¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hacer una sesión fotográfica de una bebé. Vamos a montar lo que es la parte de aquí atrás, vamos a montar una tela en color rosa y la temática es de pelo kitty. Vamos a empezar a cambiar todo el ser fotográfico y vamos a ver cómo nos queda y más tarde vamos a tener lo que es la sesión con la bebé. Más adelante van a ver cómo es que trabajamos y van a ver algunas imágenes también de nuestro trabajo final. Vamos a empezar en este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una, dos, tres! ¿Lo viste? si Inferno no igual pero todos los veces no, 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 en serio Inferno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!